Pues sepan ustedes que el año pasado el comercio minorista tuvo su peor campaña navideña desde que hay registros con ventas inferiores a las del periodo de la crisis financiera e incluso a las del primer año de la pandemia. Según el INE, las tiendas unilocalizadas venden actualmente un 37% menos que hace 15 años. Vamos a apartarnos un poco. Bueno, ante esta realidad, estas fiestas, la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid nos anima a hacer nuestras compras en el comercio local y lo va a hacer, lo está haciendo con un calendario que recoge 12 recetas de cocinas elaboradas por vecinos y vecinas de Madrid. Hay una por cada mes del año, por si le vienen bien ideas para esta noche y para la comida de mañana. Hola, soy Ana de la Asociación de Vecinos San Nicolás, Villaverde. La receta que os propongo es la de las patatas revolconas, tal y como se han hecho en mi pueblo de Medinilla, Ávila, durante muchos años. En Salamanca las llaman patatas meneas. Es una receta muy económica y fácil de hacer. Gracias a esta receta y otras, se ha sobrevivido en los pueblos durante muchos años cuando no había otros muchos alimentos. Para que salgan ricas las patatas, las compro en el mercado Lugiego. La panceta en la carnicería en manos huertas de la calle Escoriaza, en la colonia San Nicolás, que además de productos buenos, son muy agradables. Los pimientos pueden ser italianos o un poco picantes, según el gusto. Espero que os guste y muchas gracias. Soy Ana Martínez de la Asociación Vecinal de Quintana en el Distrito de Ciudad Lineal. Mi receta es de sopas mangurrinas. Estas sopas las hacía ya mi bisabuela, mi abuelo, posteriormente mi abuela y más tarde el resto de la familia. Se hacen con los lomos de medio kilo de sardinas, todos bien limpitos, dos tomates, una cebolla, dos dientes de ajo, una cucharada de aceite, una cucharada sopera de aceite, media de cominos y pan. Yo, mi galería comercial de referencia está en el barrio, está en la calle Misterios y todo lo compro allí. Es galería Misterios. Gracias. Hola, buenos días. Soy Elvira, la que hace los pestiños. Pues los ingredientes que lleva es una copita de anís, un vasito de vino, la cantidad que vayáis a hacer, si véis menos cantidad, menos vino. Un poquito de azúcar, una cucharadita de sal, de la de moca, pequeñita. El ajolín, ¿cómo le llaman aquí? Jajolín ese. Ajolín. Ajolín. Y mata la uva, anís, anís, anísete, lo que le queréis llamar. Y ralladura de un limón también le echo, un poquito de canela y la harina, la que almita, que la podéis mover bien para que luego salga la masa que se pueda cortar y esté bien. Los ingredientes se compran en la tienda de Antonio, los limones, el aceite en el ramal, los huevos en mi casita y recorro todo el barrio. ¿Y qué más? Puedo decir, ya no le echo más los rosquillos, a los pestiños. Son pestiños de mi madre, pues los hacía mi madre y yo era pequeña y los veía y yo me he quedado con la receta y los hago yo también. Domingo de preparativos para esta noche de Nochebuena. Saludos del equipo de A Vivir Madrid desde el distrito de Villa de Vallecas, desde el mercado municipal de Santa Eugenia. Tras la pausa vamos a repasar las actividades que se van a desarrollar estos días con las siete emisoras de la cadena SER en la Comunidad de Madrid.